Luego de conquistar todo el Perú, ahora ¡Llega, llega Lima! Para su gran presentación oficial ¡El Pumita Cazador! Donde pone el ojo, pone la bala Sábado 28, 28 de febrero En el gigante completo Santa Rosa Y lo recibe el Rey del Sol, los ojitos ¡Chinito, chinito delante! Cantando sus primicias 2015 La diva de América Rosita de Espinal La triunfadora Noemi Guamán La princesa Villera Elí Corazón Marir Rosas Miguel Valdés Rony Carvajal Y los Diablos de la Bamburria Miguelito Chuchiruna ¡Bienvenido! ¡El Pumita Cazador! ¡Rugente! ¡Tu Público! ¡Se espera! ¡Este Sábado 28! ¡28 de febrero! ¡En La Explanada! ¡El Complejo Santa Rosa! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Garantiza Producciones Salazar Y UMAX Internacional ¡ enormous! ¡Garantiza Producciones Sal Shin